ahora estamos con Dawn Unda, que lo tengo en 73, así que vamos a platicarle a ver qué onda a ver qué onda wow, me cago en la puta salté, pero malo, como molón, porque salte bolívar vale, esa araña me da más lag que la concha de su hermana rusa, la verdad pero la verdad que el boss fue demasiado fácil, así que la he expo mucho por ello vale, me gusta esa transición, la verdad bueno, esa mierda no me gusta, aquí vale, no tengo que tocar esas dos orbes negras por más que quiera, no las tengo que tocarlas vale, y ya con eso ya sería, ¿cuánto me tocó? 18, mi número, te quiero 18, 18 intentos, buenísima vale, ahora sí vamos a darle el primer intento del vídeo que no hay quien te gusta de la verdad a ver qué onda no hay nadie no hay nadie me encanta vale, no hay nadie bastante piola ni tengo idea como he avanzado a 70 piola la verdad, no tengo ni puta idea como mierda lo he avanzado osea, te digo la verdad no puedo creer que me mate por eso uy ese huevo, que mierda es eso es una mierda osea que tengo que hacer de ese huevo no se como mierda lo he hecho en práctica no entiendo la verdad a veces no entiendo eso ah vale es que lo estaba haciendo como un rebelde pelotudo ese es el tema uy no se como no me dio eso, pero bueno ok, menos mal que me ha salvado por Santo no fue que me lo hicieron yo te abraz este no ubicado pero no mira No me la puedo creer, no me la puedo creer, me acabo de hacer un 34-85, no me la puedo creer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.